Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día martes Y hoy en el segmento de mascotas Tenemos el placer de tener por acá en el set A nuestra estimada Anagret Centeno Con ella es de la clínica y farmacia Veterinaria Sembar Con la cual vamos a platicar sobre sarna De modésica Vamos a conocer de qué se trata Pero antes de ello Yo le invito a que usted llame Porque puede ser el ganador de lo que son Estas pastillas Que son Pipetas Son pipetas Pulguicida Tenemos garrapaticida Y también son repelentes de mosquitos Y A ver Flerotornos Sí, lo dije bien Flerotornos Flerotomos, perdón Los cuales van Usted perfectamente se lo puede Dar a su mascota Para que Ya te moviste Héctor Aquí, ahí estamos Mirá Ok Para que usted pueda llamar Y nos puede llevarse estos premios Gracias a nuestro invitado Esta mañana Mi estimada Anagret Buenos días Bienvenida Hablamos un poquito acerca de esto Porque yo te he preguntado antes de entrar al aire De que si esto es por descuido O esto es por tu tipo de circunstancia Comentanos por favor La sarna hemodéxica es hereditaria Ok Es más que todo en la fase de lactante Donde puede transmitirle verdad A la mamá A las crías Por lo general se presenta cuando está el sistema inmunitario indefenso O sea que sus defensas bajan Y ella comienza a presentarse con signos En la parte dérmica En la parte de la piel Por lo menos en enrojecimiento Alopecia Que es la caída del pelaje Para poder dar el diagnóstico de esta Ahí pueden ver en esa mascotita Está el enrojecimiento Y la falta del pelaje Y entonces para poder dar este diagnóstico Con respecto a la afectación Hay que hacer un raspado cutáneo Un raspadito en la piel Y verificar si realmente su mascota Está padeciendo de este tipo de sarna Hay muchas afectaciones como la piodermatitis Que tiende a confundirse O incluso cuando tenemos demódex Pueden presentarse ambas La piodermatitis y el demódex Y es muy interesante Yo también te mencionaba Porque si esto podría ser también por raza Yo te decía que tengo una raza de perros En los cuales le cae polvo A ver no me toque Porque son alérgicos Y hay que tenerlos un cuido Bien llevado En todo el sentido de la palabra Hasta con lo que uno ocupa Para la parte estética Hay que saber quién crean en esta raza En el caso de la racita Que vos tenés Que es el French Bull Sí Sí son un poco alérgicos Obviamente porque son Perritos de talla pequeña La mayoría de la gente Los tiene como comodines Hay aquí arriba abajo Entonces Sí tienden a padecer De muchas alergias Ok Lo único que hay que identificar Lo de qué tipo de alergia ¿Verdad? Y cuando hablamos de sarna Le decimos a alguien sarna Y por eso te dicen Uno se imagina El descuido Vos te imaginas Como esa imagen Que estamos viendo ahí Pero no te das cuenta Nunca te pasa por la mente Que esto puede ser Desde la etapa de lactancia De la mascota Y que se lo puede pasar la mamá O sea Qué interesante ¿Cómo te das cuenta Que la mamá tiene esto? En muchos casos Cuando la mamá No tiene su sistema inmunológico En defenso Ella no llega a presentar Ni signos Ok No llega a presentar Pero puede ser portador Sí puede ser portador Pero no tiene ninguna sintomatología No tiene nada Pero en los casos De los cachorros Cuando estamos en el proceso De vacunación Tienden a bajar Su sistema inmunológico Y ellos pueden comenzar A llegar a presentar Algún signo Entonces es ahí Donde nosotros Recomendamos Que acudan al médico veterinario Y diagnosticar El tipo de problema Que tienen en la piel ¿Esto se trata De manera tópica? O decía que es un raspado Para el diagnóstico raspado ¿Cómo es este proceso? ¿Para que se recupere la mascota? En años anteriores Mucha gente se asustaba Porque decía Ay, sarna Me la va a pasar Ay, fuera, fuera Y los tiraban a la calle Ahora no Hay muchos tipos de productos Que pueden ayudarnos A contrarrestar Este tipo de sarna Y podemos controlarla Al punto donde La mascota vuelva a su normalidad A su vida normal Sin ningún problema Sin mal olor en la piel Los tratamientos pueden ser Por medio de baños Tabletas Productos Ahora mágicos Que le llamamos Porque son las Benditas pastillas Que vinieron Para controlar Este tipo de problemas También Y ayudan Más fácil A que la mascota Responda más rápido Ok Y si tenés otra mascota En casa ¿Puedes sufrir de esto Sin necesidad De poder No No se transmite Por contacto directo La sarna Hemodéxica No se transmite No por contacto Ustedes pueden tener Una mascota positiva Con sarna Hemodéxica Y una mascota Totalmente estable El tratamiento Además que ya lo mencionabas Pero hay que Estar al pendiente Por ejemplo Se le pone un cuello Isabelino Para que la mascota No se rase Sí Para evitar Para evitar Cuando la mascota Ya está en el proceso Como la imagen Que pusimos Ya las lesiones Son demasiado fuertes Y tienden A rascarse demasiado Que llegan A hacerse heridas Muy graves Entonces En esos casos Cuando son así De lesiones Muy graves Sí recomendamos Los collares Isabelino Para evitar De que la mascota Se siga lesionando Cuando ya iniciamos Tratamiento Por lo general En los primeros En las primeras 72 horas Sí es la hora crítica Donde está la mascota Con aquella ansiedad De rascarse Y rascarse Pero ya cuando llegamos A la segunda Tercer semana De tratamiento Ellos logran Responder bien Sin ningún problema ¿Qué pasa Cuando la gente Deja pasar esto Porque cara Especula Como yo te decía Que puede ser Un problema De la piel De la mascota Que está botando pelo Porque es alérgico Porque en fin Le pasan miles De situaciones Y lo deja pasar Y no se da cuenta Que está sufriendo ¿Qué pasa? ¿Qué le puede pasar A la mascota? En estos casos Cuando ellos comienzan A presentar signos Que es por lo menos El enrojecimiento De la piel Posteriormente Viene la alopecia Después vienen pústulas Que son ronchitas Después viene el mal olor Entonces eso va a ir Subiendo Incrementando Síntomas Y signos En la mascota Que va a ver Que ya no va a poder ser En estos casos Ya no va a poder hacer nada Porque mucha gente Acude Mira Fíjate que mi mascotita Tiene esto ¿Qué le solucionaste Por la tuya? Entonces volvemos a Consultar con el vecino Consultar con la amiga Pero no consultar Con un médico veterinario Entonces a veces Más bien Agudizamos el problema Y lo ponemos peor Entonces en estos casos Siempre nosotros recomendamos Acuda al médico veterinario Para que él pueda orientarlo mejor Entonces en estos casos Cuando ya vos viste Que ella ya está teniendo problemas Ya viste que las ronchas Están peor Ya viste que el enrojecimiento Está peor Y cuando la afectación Ya está a nivel cutáneo O sea a nivel de la cara Perdón Ya ahí sí vas a ver Donde que ya no vas a tener Solución No más que ir Al médico veterinario Y lamentablemente Tarde muchas veces En estos casos Sí Nos quedan dos minutitos Gretas algo muy interesante Ana, perdón Cuando la mascota Sufre de esto Hablamos porque Hay manifestaciones Porque tiene un pelaje Exacto Pero con aquellas razas Que no tienen pelaje Como el Charpey O sea Ya el proceso es diferente Sí En la manifestación ¿Cómo se da cuenta uno? En la manifestación ¿Qué va a tirar ahí? Pero puede haber alopecia Sí, sí, no Por ejemplo En los Charpey Ya saben que la piel Es toda currugada Y vienen los Entonces ahí fácilmente Se puede ver por el olor Tienen un olor característico Cuando tienen problemas A nivel cutáneo Entonces ahí es donde Ustedes tienen que reaccionar Tienen que ir Tienen que llevarlo Revisarlo Porque ahí eso es Lo que uno le va indicando De que hay un problema A nivel de piel Y algo muy interesante Vos decías Aquellas personas que van Donde el vecino Donde el amigo Donde el familiar Que sufrió esto De su mascota Y le consulta ¿Es prohibido Echarle cualquier tratamiento Estético humano A una mascota? Sí Ya me han llegado casos Con que le echan gas O aceite quemado Y yo No pueden hacer eso Señores Porque realmente Lo que están haciendo Es afectando más A la mascota Lastimándole su piel A tal manera Que ya Cuando llegan a nosotros No vamos a poder Hacer mucho por ellos Y las lesiones Son muy graves Recuerden que la mascota Aunque no hable Ellos sufren Tienen sentimiento Tienen dolor Y tener estas afectaciones Para ellos Es muy doloroso Ahora echarle un producto Que no es acorde A su piel Lo están dañando No, y son más vivos Que nosotros Yo regaño a la M Y no me quieren Ni acercarse En dos días Son resentidos Demasiado Mi estimada Ana Gre ¿Cómo te pueden contactar Aquí hay amigos televidentes Que quieren tener una asesoría O llevar a su mascota Para el cuido con ustedes? Nosotros estamos ubicados En la colonia Nicaragua De los semáforos Del hospital del niño Cuatro cuadras al este Estamos sobre la pista Solidaridad Y nos encuentran En Facebook Whatsapp E Instagram Excelente Entonces ahí estamos Apareciendo los números De ellos en pantalla Para que usted perfectamente También pueda hacer su cita Contactarse Y el poder tener Un tratamiento Una guía Y una asesoría En el cuido de sus mascotas Con nuestros invitados Como es la clínica Y farmacia veterinaria Sembar El día de hoy Practicando con Ana Gre Centeno Vargas Bueno Les tenemos Para que sigan llamando Porque mañana Vamos a dar a conocer En el programa Quienes son los ganadores De estas pipetas Para el cuido Y el tratamiento De sus mascotas Que es muy importante Así que terminamos La revista Este día Martes Los espero mañana Miércoles Y ya vamos a conocer Quien es el primer finalista De Qatar 2022 Nos vemos Y ya vamos a conocer Gracias.